La Universidad Nacional de Quilmes La Universidad Nacional de Quilmes le dio el doctorado honoris causa a Héctor Cámpora post-mortem en el 99 y previamente le había dado el doctorado honoris causa a Raúl Alfonsín que también como habiendo dejado de ser presidente lo recibió. De tal manera que esta universidad ha hecho gala de reconocer a aquellos presidentes que tuvieron mucha incidencia en el desarrollo de la educación superior como es el caso de Cristina y en particular que han pertenecido al campo nacional y popular. Es fácil darle el honoris causa mientras sos presidente pensando o especulando que podés sacar algo. Como nosotros no tenemos nada para especular, al contrario, pensamos que ahora tiene que ver esto con un motivo de reconocimiento y de agradecimiento por todo lo que hizo ella. Primero para la creación de las nuevas universidades entre las cuales estamos. En segundo lugar, por todo el sistema universitario, todo el apoyo que se le dio. Bueno, un reconocimiento muy importante porque básicamente lo que hace es recuperar las políticas de Estado del gobierno de Néstor y especialmente en este caso de Cristina, que colaboraron con la constitución de un sistema de particularidades que fueron superadoras de la historia de las universidades nacionales. Nuestra tarea es seguir manteniendo un rumbo que es el de producir conocimiento serio, riguroso, formar los profesionales que el país necesita y asegurar el ejercicio de un derecho. Eso es lo que hacemos las universidades públicas y también lo haremos con este gobierno. Esto es parte del reconocimiento del sistema público a lo que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos y el de Néstor. Hemos crecido en cantidad, en calidad, hubo un proceso de inclusión que permitió una gran expansión de las universidades con urbano y mientras todo el resto de las universidades seguían creciendo. Así que como nadie invirtió en educación superior, y en ciencia y tecnología. Sacándole el sesgo partidario que se le quiere dar para instalar a uno de un lado o del otro. La universidad es para todos y ojalá pueda ser para todos efectivamente, para todos los jóvenes de la Argentina. Nosotros estamos en una universidad en el norte argentino, en Misiones, donde la pobreza y los niveles de exclusión en la población hacen que la mayoría de la población todavía vea en la universidad un sueño imposible. Debemos trabajar para revertir esa situación. Algunos creen que es porque uno leyó muchos libros, hizo muchos descubrimientos científicos. Para eso están justamente los doctorados, la investigación. Para los valores que nosotros, en los cuales nosotros creemos, están estos honoris causas. Así sucede en la Universidad de Lanús y entiendo que así sucede para Avellaneda y para este Quilmes. Nosotros venimos de la normalización hace muy poco. No tenemos reglamentado todavía el doctor honoris causa, pero la importancia que le damos a Cristina es que dentro de nuestro proyecto es ser la primera que se lo vamos a entregar. Se han creado varias universidades, tanto en el conurbano bonaerense, cuanto en el interior de la Argentina, dirigido sobre todo a estas universidades a sectores sociales que antes no tenían acceso a la universidad. Ha habido un presupuesto universitario mucho más generoso que en el pasado. Ha habido una política universitaria muy activa al respecto. Me parece importantísimo que se desmistifique que los rectores son apolíticos, a ideológicos, parece que también somos asexuados, amorales, todo. Nosotros, como cualquier persona ciudadana en este país, somos selectos. Somos selectos por nuestros valores, por nuestro pensamiento y por aquello que hacemos por el país. ¡Bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes a Cristina Fernández de Quilmes! Es realmente un acto de reconocimiento a toda una lucha militante desde que era muy jovencista en La Plata. Así que estoy realmente agradecido a las universidades, tanto la de Quilmes como la de Llanedad, que le dan este reconocimiento a Cristina. Yo creo que le hace bien a todos los argentinos, que una presidenta que fue reelecta, que fue la primera presidenta electa, pero además reelecta con la cantidad de votos más grande desde la época de Perón, que además terminó su gobierno, pese a muchos pronósticos, con una Plaza de Mayo colmada a más de medio millón de personas, despidiendo a un presidente democrático. Un justo reconocimiento a la creación de nuevas universidades bajo sabiendo la gestión, el aumento del presupuesto en las mismas, la orientación de la universidad vinculada al mundo del trabajo. Desde nada hubiera servido abrir una universidad en Avellaneda, o en Lanús, o en Quilmes, o poner mucha plata en las universidades, y al mismo tiempo no lográbamos que la inclusión, que significa la incorporación de las primeras generaciones de hijos de trabajadores a la universidad, plasmaran el verdadero rol que debe tener la educación. Es pesadísima la herencia que significa haber construido 17 universidades públicas, haber logrado el mayor crecimiento presupuestario universitario de toda la historia. Tengo un reconocimiento a una líder internacional, a la dirigente más importante de la República Argentina por su conocimiento, por el prestigio internacional que tiene Cristina en función de haber generado todo un pensamiento con respecto al endeudamiento de los países emergentes, lo que ha hecho la Argentina con respecto a derechos humanos, y aparte el crecimiento que ha tenido la universidad en los últimos 12 años. Las universidades nacionales que el conurbano hoy tienen, la posibilidad de las familias argentinas de tener la primera generación de universitarios en sus casas, habla de un proyecto de país que proyectaba futuro. El camino siempre es el de las ideas, el camino es el de estudiar y saber cada vez más, el camino es el de prepararse y capacitarse más que todo. Porque tenemos la razón y la razón, más tarde o más temprano siempre gana, siempre vence. Muchas gracias. La universidad no puede ser exógena al país, tiene que ser justamente contribuir a resolver los problemas nacionales. Y para eso hacemos nosotros en el conurbano lo que hacemos. Yo a veces veo los editoriales que nos acusan, y la mayor acusación es que somos militantes políticos. La verdad que yo me enorgullezco de ser militante político, y por supuesto luego soy rector, y en mi carácter de rector respeto la pluralidad, respeto la pluralidad de voces y de identidades, y yo no sé si todos hacen lo mismo. Teníamos el proyecto, digamos, de entregarles junto con Avellaneda el doctorado hace bastante tiempo, pero no quisimos hacerlo mientras Cristina todavía estaba al mando del Ejecutivo, entendiendo que el gobierno de Cristina para nosotros fue el que, de todos los gobiernos que han existido en este país, el que más y mejores cosas les dio a las universidades, el que mejoró sustancialmente el desarrollo universitario y de educación superior en Argentina, por encima de cualquier otro que se lo compare. Creemos que es un reconocimiento desde los universitarios absolutamente lógico, y queríamos hacerlo y demostrar que podíamos hacerlo una vez que la expresidenta terminara su matato. Cristina, ¿qué significan? La verdad es que estoy muy contenta, primero, por el contacto con la universidad, que siempre es tan particular, pero fundamentalmente porque no lo siento como un reconocimiento a nadie en términos personales, sino un reconocimiento a políticas muy públicas, públicas muy activas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!